¡Chicas, siete minutos! Los pasajeros están a punto de llegar. El objetivo de hoy son cinco euros por pasajero. ¡Cuatro minutos, cuatro minutos! En un mismo día puedo ver la nieve y el sol. Tengo mucha suerte. Si vomito, quiero vomitar a Chorro. Tu trabajo consiste en poner cafés. A ver, papá, parece que no quieres entenderlo. Si solo sirviera café, trabajaría de camarera, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Tengo que mirarlo en Instagram. Siempre salen guapísimas en las fotos. Yo me pondría lo que hiciera falta por trabajar en esas condiciones. Van a todos sitios. ¿Y nosotras a dónde vamos? ¿Puedo querer a alguien un rato y luego olvidarme de él? ¿Puedes quedarte conmigo? Por favor. Solo cinco minutos. ¿Me estás pidiendo que sea injusta solo para cumplir tus objetivos? No, te estoy pidiendo que hagas tu trabajo. No pienses en tu vida personal. No dejes que te distraiga. ¿Crees que las condiciones son buenas? Si nos quedamos de brazos cruzados, esto irá de mal en peor. ¿A mí qué? No sé si estaré viva mañana. Ayer vi a una chica que tenía un tatuaje y ponía algo así como... La felicidad está dentro de mí.